Muy buenos días Diego y a toda la audiencia de ABC Primero. Bueno, te cuento que yo estoy aquí al costado de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia sobre la calle Acá, Carayá, de fondo tiene Marija López el motivo. En este lugar se están manifestando justamente funcionarios de esta institución que como podrás ver por la imagen están de luto. ¿Y por qué están de luto? Porque ellos denuncian básicamente que están trabajando en condiciones laborales no adecuadas y que en ese marco se han dado tres muertes en los últimos diez meses. Desde septiembre hasta ahora, desde septiembre del año pasado hasta ahora, han fallecido tres compañeros de ellos, todos son choferes, todos han fallecido de un infarto. Y bueno, lo que ellos denuncian es que ni siquiera tienen seguro de salud, no se están cumpliendo las ocho horas laborales, además de muchos otros incumplimientos que tienen relación con la cuestión laboral. Está con nosotros Rocío Villalba, ella es secretaria general del sindicato que aglutina a los trabajadores aquí en la Secretaría. Rocío, ¿cuál es la situación que están viviendo y qué es lo que reivindican? Nosotros como trabajadores de la Niñez, estamos acá hoy y como ya manifestaba, estamos de luto por el hecho de que ayer, anteayer, nuestro compañero falleció. Es el tercer compañero que va de este año, o sea que de septiembre del año pasado a este año que está falleciendo, ¿verdad? Él es el compañero Roberto Zamudio, falleció anteriormente el compañero Teodoro Mendoza y Miguel Ruiz, ¿verdad? Que todos son choferes, ¿verdad? Acá estoy teniendo lista y qué quiero decir, ¿verdad? Teodoro Mendoza, 2016, Miguel Ruiz Díaz, 2018, Roberto Zamudio el día de anteayer, Mario Bobadilla, Analia, 2017, Sunil D'Aqara, 2016, y Adolfo Alcaraz, todos los compañeros nuestros que trabajaban en la Secretaría de la Niñez y que murieron en condiciones precarias, ¿verdad? Ellos tenían, nosotros no tenemos seguro médico, no tenemos ningún tipo de bonificaciones, actualmente estamos nombrados, pero sin beneficios algunos, ¿verdad? Nuestro salario es muy precario. Nos comentaban que hay gente que no gana sueldo mínimo, ¿eso es cierto? Acá hay compañeros y compañeras que sigue faltando en las monedas para poder ganar salario mínimo y eso es una realidad que la Secretaría de la Niñez no puede negar hasta ahora, ¿verdad? Y que sabemos también las condiciones que tenemos nosotros. Nosotros somos trabajadores de políticas públicas, ¿verdad? Y la política pública históricamente fue y sigue siendo precarizada en este país y nosotros estamos en esa dinámica, que nosotros tenemos que estar comprando galletas, tenemos que estar comprando lechuga, tenemos que estar comprando otro tipo de insumo para sostener justamente este programa social. Ahora, Rocío, ustedes van a tener ahora justamente una nueva ministra de la Niñez y Adolescencia, ya está designada la doctora Teresa Martínez. ¿Qué es lo que piden ya desde este momento para la futura ministra? Nosotros vamos a seguir con nuestras reivindicaciones porque, de hecho, nosotros hace tres años más o menos que vinimos trabajando para mejorar nuestras condiciones laborales. Entre ellos eran los nombramientos, pero sabemos que el nombramiento que nosotros, o sea, en el proceso que tuvimos nombramiento, que es la política de desprecarización, es una política que se aplicó y que al final nos precariza absolutamente más a nosotros, ¿verdad? Porque nos están descontando el 16% para la jubilación y otros descuentos que para nosotros están quitando plata de nuestro bolsillo, ¿verdad? Y que a nosotros no implicó ni un aumento salarial esta política de desprecarización. Entonces estamos más precarios que antes, ¿verdad? Entonces nuestra situación es absolutamente preocupante y que yo creo que la ciudadanía no puede estar desconociendo esa realidad, ¿verdad? Y mucho menos las autoridades, ¿verdad? Entonces, por eso la ministra que viene, evidentemente, va a tener que escucharnos y va a tener que acompañarnos. Eso es lo que esperamos, al menos, ¿verdad? A nuestras reivindicaciones que, de hecho, es muy justo y que creo que si eso no pasa vamos a seguir muriendo en la Secretaría de las Niñas, ¿verdad? Bueno, es la situación, entonces, en este lugar, Diego, comentar que, bueno, la persona que falleció se llama Roberto Zamudio, falleció el martes de noche, tenía solamente 44 años, se desempeñaba como chofer y, como yo les mencioné, son tres en los últimos diez meses, sin embargo, si uno amplía un poco en los últimos cuatro años, la lista es de más o menos siete o ocho personas, según lo que pudimos. Ellos estaban haciendo una recopilación de datos de compañeros que fallecieron en situación precaria. Otros compañeros aquí de la Secretaría mencionaban que ellos tuvieron que hacer una colecta ayer para poder trasladar el cuerpo de su compañero fallecido a su ciudad natal porque no contaba con ningún tipo de seguro médico, ningún tipo de seguro para cepelios y, bueno, es la situación que tuvieron que afrontar el día de ayer. Es lo que podemos informar desde este lugar, Diego, audiencia. Gracias, Flavia. Interesante, lugares del Estado donde no se paga el sueldo mínimo. Nosotros vamos a continuar hablando de información ahora con Leti porque hay más noticias aquí en Primera.